Muy buenas. ¿Cuál es el poder de la mente en el plano físico? Es una muy buena pregunta y mejor aún debería ser la respuesta. He leído algunas cosas, he hablado con muchas personas y he tenido alguna experiencia que me hace suponer y que me hace constatar a veces que el poder de la mente es absoluto en esta realidad. Es más, esta realidad, hay quien dice que es mental, que el universo es mental. Pues la mente que forma parte del todo es la que realmente está generando esta realidad y nosotros somos antenas o instrumentos o partícipes de la cogeneración de esta realidad. Por eso nos mienten tanto los gobiernos, los medios de comunicación, porque intentan que generemos entre todos esa realidad que a ellos les conviene. Lo están haciendo ahora mismo y no hace falta ni citar con qué, siempre es ahora mismo y siempre lo están haciendo. Contra eso tenemos que defendernos nosotros mismos con nuestra contraposición mental entre aquellos que hemos alcanzado la conciencia del entender y de discernir de algunas de las cosas. Lo cual hay que decir que estemos en acierto en todas. Debemos generar ese pensamiento, esa idea, esa realidad que queremos que ocurra. No solo luchar contra la que es negativa y mala, sino forzar y promocionar y empujar a la positiva. Es difícil, por supuesto, siempre lo ha sido y siempre lo seguirá siendo. Creo que la mente es absolutamente poderosa si tú crees que lo es y siempre y cuando te desarrolles o se desenvuelva tu vida justo en esa realidad en la que eso es cierto. Creo que hay muchos universos paralelos, simultáneos y hasta creo que a veces saltamos de unos a otros. Porque las realidades parecen como que a veces no se tocan. Lo habréis vivido todos aquellos que creéis en estas cosas. Os daréis cuenta que los que no creen en estas cosas, los oficianóicos, da igual lo que les digas o lo que les cuentes, no son capaces de ver nada que no hayan aprendido en la escuela o lo hayan repetido hasta la saciedad en los medios de comunicación. Por tanto, a través de nuestra mente es como generan esta realidad. Por eso, si queremos cambiar la realidad, debemos cambiarla desde nuestra mente, nuestro pensamiento y de nuestra acción a través de eso. Yo voy a contar dos casos que no tienen nada que ver con el activismo en cuanto al poder de la mente. En un momento dado, tiempo atrás, hace 20 años, estuve enfermo, teóricamente, de muchas cosas que la medicina normal o tradicional intentaba encontrar como respuesta a mis síntomas. Y después de estar seis meses sin que diran con qué fue, alguien decidió que tenía alergia. No alergia a una sola cosa, a todo. Con esa alergia estuve viviendo, porque mi mente lo creyó, estuve viviendo dos, tres años. Hasta que un día, en un ataque tremendo de asma, una noche, no era capaz de respirar, me ahogaba y fui a una farmacia de guardia a coger un nebulizador de esos, me lo eché y ni un así. Pensé que me ahogaba y que me iba. Fue la sensación de debilidad y de impotencia que mi mente, o yo le dije a mi mente, o mi mente me dijo a mí, se acabó. No vas a estar más pendiente de esto. Y desde entonces, como bien dice Iván en su primer vídeo, no dije yo no estoy enfermo. Yo dije yo estoy sano. Dije estornudo, es cierto, pero no es asma. No es enfermedad. Estoy sano, estoy perfectamente, estoy mejorando. Estoy en el camino de la salud. Tardé, no sé, dos meses, tres meses, en quitarme de encima porque me dio la gana, por cabezonería, y porque mi mente creyó y lo creó, creó esa salud que desde entonces, 20 años, no ha estado enfermo de absolutamente nada, que tenga que ver con bacterias o virus o... Y voy a contar otra cosa poderosa de la mente. Lo he contado pocas veces. Cuando todos cerramos los ojos, se supone que vemos negro, solamente negro y oscuro. Y a veces alguna pequeña luz, alguna pequeña nebulosa o neblina, alguna imagen que se nos ha quedado el día grabada. Pues bien, yo, aunque no sé muy bien para qué me sirve, veo, cuando cierro los ojos, mundos absolutamente infinitos. Veo construcciones, ciudades enteras, perfectamente definidas en todos sus detalles. Y lo veo a la velocidad del vuelo de un pájaro, de un avión, de una nave o de lo que sea que vuela. Pero lo veo como si fuera una película que no se acaba nunca. No tengo que hacer nada para verlo. Solo tengo que cerrar los ojos. Os puedo asegurar que nunca he visto esos paisajes, nunca he visto esos edificios en la realidad, en esta realidad física. Y desde luego, no son de nuestra historia según nos la cuentan. No sé si más detrás. No sé si es de otras vidas o no. Lo que sé es que está perfectamente definido, que puedo ver cada ventana, cada persiana, cada cosa que no sé ni describir. Veo animales, veo seres, y los veo perfectamente. No tengo nada que hacer. Solo de momento, os juro que no he sacado ninguna aplicación ni he extraído ningún mensaje de eso. Pero quizá algún día, quizá alguien que me esté escuchando pueda ayudarme. ¿La mente es poderosa? Mucho. ¿Genera en lo físico acción? En realidad, sí. Unos pueden generarla más y pueden incluso sacar del aire, según me han contado testigos, materializar cuchillos o oro o cosas. Otros no pueden hacer absolutamente nada ni cambiar su realidad del día a día. Yo recomiendo a todo el que vea esto que haga un esfuerzo por creer en sí y en su mente y ayudarse a sí mismo empujando a esa mente a que vaya hacia la vida que quiere tener. Por último, hacer una advertencia a alguien a quien leo, que me merece bastante consideración. No sé si al 100% es cierto todo lo que cuenta, pero advierte que nuestra mente podría estar hackeada, que podría no ser nuestra. Lo cierto es que algunos textos científicos hablan de la mente como algo que no está en el cuerpo, que no está en el cerebro. Yo siempre pensaba que estaba aquí dentro. Pero todo apunta a que no está exactamente dentro del cerebro. Si no está en el cerebro y no está en el cuerpo y está afuera, ¿sigue siendo nuestra? Y si está afuera, ¿la podemos controlar, guardar, cuidar o alguien o algo o alguien pueden intervenir en ella? ¿Acaso la mente es lo más esencial del ser humano o más allá de la mente hay algo más importante? La mente es un freno. Yo soy muy mental y no quisiera pensar que esto es así. Pero lo cierto es que he visto a personas hacer cosas increíbles dejando la mente parada un rato. Así que el misterio continúa hasta que la encontremos o nos encuentre a nosotros la respuesta. Muchas gracias.